Los taxistas toman la entrada de IFEMA, tercer día de huelga, hoy a las puertas del recinto ferial, donde se celebra la Feria Internacional de Turismo. Los manifestantes han cortado también la M40, se desvinculan de los actos violentos, pero reconocen que los ánimos están cada vez más calientes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Crece la tensión. Los taxistas no están dispuestos a ceder en sus demandas unas protestas que hoy han pillado al ministro de Fomento, aquí, en Castilla y León, donde se ha reunido con el presidente de la Junta. Leticia Sánchez, Presidencia. Avalos dice que hay que evitar un inquistamiento del conflicto, que la responsabilidad no es suya, que hay una norma que obliga y que la competencia está ahora en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. El conflicto del sector del taxi ha centrado las preguntas de la rueda de prensa posterior a esa reunión entre el ministro de Fomento y el presidente de la Junta, donde ambos han repasado las prioridades en infraestructuras para la comunidad. Hemos hecho una visión global de las infraestructuras que son prioritarias para Castilla y León y no lo olvidemos, porque en esta comunidad autónoma tenemos una visión general de Estado y de España para las otras ocho comunidades autónomas que nos abrazan. Lo que venimos es a interiorizar los problemas y los planteamientos. Yo quiero agradecerle al presidente todo el talante de colaboración, de lealtad institucional. Y a pesar de todo ese ruido que hemos visto, Fitur cumple con su agenda. Los reyes llegaban al recinto ferial por una puerta lateral, luego recorrían los stands, entre ellos el de Castilla y León. Allí la consejera Cirac ha llevado la apuesta de la comunidad para el próximo año jacobeo. En la comunidad caben todos los caminos. La atención a los vecinos de las ciudades, de los pueblos, de los paisajes de Castilla y León. Y la atención a los peregrinos, a los verdaderos protagonistas del fenómeno jacobeo. Y también en Madrid, Saez Aguado pide a la ministra de Sanidad medidas concretas para hacer frente al déficit de médicos. Reclama la acreditación de 12 unidades docentes para formar especialistas y aumentar la oferta MIR para vincularla poco a poco a la demanda. La agencia estatal de meteorología desactiva la alerta por nevadas y la limita solo a las zonas de montañas. En una de esas zonas, en León, está Nacho Vicente. Nacho, ¿qué panorama hay a estas horas? Pues el panorama es que la nieve se ha cambiado por lluvia hasta madrugada. Y esto ha provocado que la nieve que había caído se haya endurecido. Y que las máquinas quitas de nieves estén teniendo que emplearse a fondo para despejar las calles y las carreteras de esta zona de la provincia de León. Gracias, Nacho. Eso es ahora. Pero, ¿qué nos espera esta tarde? Cristina, ¿qué tal? ¿Nieve, lluvia o frío? Pues voy a elegir las dos últimas, lluvia y frío. Y además, también vamos a tener fuertes rachas de viento. Durante estas próximas horas todavía tenemos que seguir hablando de lluvia intensa en las montañas del norte. La nieve seguirá cayendo en cotas altas de la cordillera cantábrica y de la ibérica. Y sobre todo, mucha precaución con el viento, porque podría alcanzar los 100 kilómetros por hora en zonas de sierra. El presidente de la Junta ha recibido esta mañana en su despacho al ministro de Fomento, Herrera, ha trasladado a Ábalos las prioridades de Castilla y León. Leticia Sánchez, ¿ha dejado el ministro algún anuncio, algún impulso a las infraestructuras de la comunidad? Buenas tardes, pues no, Nati, no ha habido grandes anuncios porque Ábalos venía a tomar nota de las prioridades para Castilla y León. Sí que ha dicho que el plan extraordinario de carreteras no podrá contemplar proyectos que no estuvieran avanzados técnicamente y ha mostrado su firme compromiso con la mejora de la red convencional del ferrocarril. Uno de los asuntos en los que Herrera ha hecho más hincapié para que se mejoren las líneas de ferrocarril a Ávila, a Ponferrada, a Alvierzo y también para que se pueda recuperar la línea Madrid-Aranda de Mercancias. Por dos veces, primero en la reunión y después en rueda de prensa, el presidente de la Junta ha hecho un repaso pormenorizado de las prioridades para que Ábalos las interiorizase como él mismo ha asumido. Herrera se ha quejado de la desprogramación en tramos de la A11, A60 o la A73. Que sería muy importante que en ese plan para Castilla y León se incluyeran algunos de estos proyectos. El ministro dice que a priori solo se incluirá a la A73 el tramo Aguilar-Burgos y ha destacado los tramos que se pondrán en marcha de la A11. 79 a la Mayona y Santiuste el Burgo de Osma y vamos a licitar otros dos. Quintanilla de arriba, Olivares de Duero y Olivares de Duero, tú de la de Duero. Dice que la prioridad del ministerio es la seguridad y por tanto la conservación de carreteras. En ferrocarril esta petición en alta velocidad. Y recordarle al gobierno de la nación que la alta velocidad no finaliza en León o en Zamora o en Burgos. Y larga lista en la red convencional. Sería necesario modernizar y mejorar la línea Soria-Torralba. Es imprescindible reducir los tiempos de viaje de la conexión ferroviaria Ávila-Madrid. Rehabilitar la línea directa Madrid-Aranda de Duero-Burgos. Avalos remarca que su ministerio apostará por la red convencional y sobre el AVE este es el escenario pendiente. El tramo castellano y leonés de la conexión AVE a Galicia comenzará las pruebas en breve. El compromiso para la variante de pajares es concluir las obras en 2020. En Vivienda Fomento está dispuesto a estudiar alguna partida más para Castilla y León para atajar la despoblación. Toda vez que el plan de las 20.000 viviendas centra todas sus partidas solo en las grandes ciudades. Leticia, este encuentro se produce el día en el que se recrudecen las movilizaciones de los taxistas contra las OVTC. ¿Qué postura mantiene el titular del Ministerio de Fomento, que lo es también de transporte, sobre este asunto? Pues Avalos se ha mostrado, Nati, molesto por las críticas, por la reprobación incluso sugerida por el Partido Popular. Dice que, guste o no, hay una norma vigente que obliga y que la responsabilidad es ahora de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos y que ellos son quienes tienen que resolver el conflicto. Yo me encontré un problema y me encontré también una reivindicación, que nos pedían los taxistas que todo se regulara por la misma instancia, porque no tenía sentido que una actividad que se desarrolle en un espacio tenga dos autoridades regulándola. Así no hay cómo conseguir el equilibrio. Por lo tanto, yo no es que me quite ninguna patata caliente, ya sé que les encanta a algunos ese argumento. No es un problema nacional, es un problema localizado en determinados municipios. Dos municipios en concreto, sobre todos Madrid y Barcelona. En Barcelona, los taxistas decidirán en las próximas horas si apoyan la propuesta de la Generalitat de que los coches de Uber y Cabify solo atiendan los servicios que se hayan pedido con una hora de antelación. Los taxistas de Madrid también estarían dispuestos a apoyar esta propuesta que, por otra parte, todavía no ha planteado la Comunidad de Madrid. Esta mañana han seguido con sus protestas las más tensas a las puertas de IFEMA. Tras el fracaso de una reunión de urgencia de madrugada para intentar un acuerdo en Madrid, los taxistas han bloqueado toda la mañana los accesos a IFEMA. De nuevo, cortes de las carreteras como la M40 y algunos enfrentamientos con la policía. Reprochan al gobierno madrileño su falta de propuestas y miran con buenos ojos la horquilla de 15 minutos a una hora para la precontratación pactada en Barcelona. Muy buena horquilla, muy buen tiempo para que esa precontratación haga que los servicios, digamos, pierdan la inmediatez. Ese será uno de los puntos de un decreto de la Generalitat que prohíbe también a las VTCs la geolocalización y el estacionamiento en vía pública fuera de su base. Desde las 11 de la mañana, los taxistas de Barcelona debaten divididos y respaldan el pacto o continúan con la huelga. Tengo que pelear mi piso. Si no pago la licencia, me quedo sin mi trabajo. Las grandes compañías de VTC lo rechazan y se plantean ahora su marcha de Barcelona mientras decenas de trabajadores cortan con sus vehículos varios carriles de la avenida Diagonal. ¿Qué va a pasar con nuestros puestos de trabajo? Se han reunido con las empresas, se han reunido con el taxi, con las patronales. Nadie se ha reunido con los trabajadores. Cabify ha anunciado esta mañana en Madrid que quiere integrar a los taxistas en su plataforma Easy, como ya sucede en otros países. Los taxistas que han obligado a los reyes a usar la puerta lateral para entrar en Fitur, pero eso no ha evitado que se inaugure esta edición, que congregará hasta el domingo a unas 250.000 personas para hablar de turismo. Ya hemos visto el jaleo que había fuera del recinto de la Feria de Madrid. Dentro, siguiendo la visita real y el resto de los actos, está nuestra compañera Sala Ayuso. Buenas tardes. ¿Cómo está influyéndose esta protesta en la imagen de nuestro país? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues la verdad es que el conflicto de los taxis se ha colado en todas las conversaciones, pero una vez salvadas las dificultades para acceder, hoy el medio de transporte estrella ha sido el metro. Fitur se está desarrollando con toda normalidad. En esta primera jornada, Castilla y León ha destacado dos propuestas. La exposición de las ciudades del hombre, Angeli, que se inaugurará en Lerma en abril, para seguir sumando visitantes a los casi 12 millones que acumulan sus 30 años de historia. Y también, y sobre todo, el proyecto Los Caminos de Santiago por Castilla y León. Será el eje con el que la Junta va a vertebrar toda su oferta en esta edición de Fitur, porque cumple con sus tres objetivos, el desarrollo rural, la creación de empleo y riqueza con el turismo como motor, y también mostrar a la región como un destino nacional e internacional. Castilla y León revisarán mil señales en 600 kilómetros del Camino de Santiago para adecuarlas al manual de directrices que ha elaborado la Junta para todo el país. Es una de las acciones del Plan Jacobeo 2021 que ha presentado la consejera de Cultura y Turismo en Fitur. Un plan Jacobeo que cuenta con una inversión de casi 12 millones de euros directos, que se articula en 10 programas en más de 60 medidas. El proyecto Los Caminos de Santiago por Castilla y León será el hilo conductor de las propuestas de la Junta en esta edición de Fitur. Un escaparate de nuestra región y una apuesta segura. El 96% de los peregrinos lo recomiendan. El 74% de los peregrinos manifiestan su intención de visitar turísticamente Castilla y León. La exposición de las ciudades del hombre será el gran evento cultural del año. Se inaugurará en abril en Lerma con el título Angeli. Una reflexión estética y religiosa en torno a la figura de los ángeles, seres creados por Dios, intermediarios entre Dios y el hombre. A través de la nueva marca Ruta Selvino de Castilla y León, la Junta centrará las propuestas para potenciar la repercusión económica de la exposición en la unión entre la enogastronomía y los monasterios y repetirán herramientas promocionales como la tarjeta turística y los menús edades. Las cifras de viajeros que se quedan a dormir en España y en Castilla y León se mantienen similares en los dos últimos años. Hoy hemos conocido los datos de coyuntura turística hotelera del INE. En 2018, casi 5 millones de personas visitaron la comunidad en los últimos 12 meses. Más de la mitad de los viajeros que recibió Castilla y León en 2018 eligieron como destino Burgos, Valladolid, Ávila y León. Pero la provincia leonesa es la que más visitantes ha perdido en el último año y es una de las tres donde ha descendido el número de visitantes que se han alojado en sus hoteles en 2018. En cambio, en las recepciones de los establecimientos de Zamora y de Palencia es donde más han notado el paso de viajeros. El número de pernoctaciones también ha subido en Salamanca, Valladolid, Segovia y Ávila. Los hoteles de Castilla y León tuvieron 8 millones de plazas ocupadas en el último año, una cifra similar a la de 2017. Dos de cada tres turistas alojados fueron extranjeros. La mayoría de visitantes de otros países eligieron las Islas Canarias como su destino en nuestro país. No son los únicos que buscan sol y playa. La mayoría de españoles pasaron sus vacaciones en Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Y volvemos a Madrid, donde esta mañana se ha celebrado la Comisión de Sanidad con presencia de la ministra y todos los consejeros del ramo, entre ellos el de Castilla y León. Eduardo Martínez, ¿lleva alguna propuesta a Saiz Aguado, por ejemplo, sobre la escasez de médicos? Lo tiene reciente. Buenas tardes, porque ya se abordaron ayer en el Consejo de Salud celebrado en Valladolid. Hoy el consejero de Sanidad le pide a la ministra que acelere cuestiones que ya están contempladas por el ministerio, pero que siguen pendientes, como por ejemplo convocar más plazas MIR. En la última convocatoria se quedaron fuera 6.000 aspirantes. La acreditación de 12 unidades docentes para formar especialistas o también la homologación de títulos obtenidos en el extranjero. Son asuntos que están ya incluidos en el orden del día de esta Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, que todavía continúa. Siguen reunidos a esta hora y de la que no se esperan grandes soluciones ni avances. Es más bien una reunión de análisis y diagnóstico de la situación y creación, eso sí, de una comisión técnica específica con las comunidades autónomas para abordar la planificación del futuro a medio plazo. Sanidad se pone manos a la obra y convoca a las comunidades autónomas para analizar el déficit de profesionales en el sistema y planificar el futuro. Castilla y León pone sobre la mesa algunas de las propuestas del Consejo de Salud celebrado ayer. Incremento el número de plazas MIR a una mayor agilidad en la acreditación de unidades docentes, en la homologación de títulos de profesionales provenientes de otros países. En concreto, el consejero recuerda que sigue pendiente la acreditación de 12 unidades docentes para formar especialistas. La ministra presenta un documento con 12 puntos para planificar las necesidades del sistema de salud. Análisis de la situación de los profesionales del sistema y también todas las medidas que estamos poniendo en marcha para incrementar las plazas de formación de especialistas. De momento no entra a valorar medidas como incentivos a los médicos rurales, pero pone en marcha una comisión específica sobre personal. Vamos a solicitar participación de las comunidades autónomas con la creación de una comisión técnica específica. Vamos a analizar en profundidad la situación de cada una de las especialidades y en una proyección de medio plazo. El estudio de la oferta y demanda de especialistas hasta 2030 o las agresiones a profesionales son otras de las cuestiones que se analizan en esta comisión. Agustín Sánchez de la Vega toma posesión hoy como nuevo presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León. El salmantino, catedrático de Derecho Constitucional, ha sido el elegido para sustituir a Mario Amilivia. El nuevo presidente asume el rol de profundizar en la relación con los ciudadanos. Ana Sánchez, como vicepresidenta de las Cortes de Castilla y León, ha sido la encargada de recibirlo, así como a los dos nuevos consejeros. Un órgano que en estos tiempos que corren, en los que se nos exige transparencia y mejoras en la calidad democrática, se ha convertido en determinante como garantía de libertades y de democracia de calidad para nuestros ciudadanos y para la toma de decisiones que afectan a los ciudadanos como órgano de control de las administraciones públicas. Y también renovación en el Consejo de Cuentas de Castilla y León. Una toma de posesión de los tres nuevos consejeros. Se trata de Miguel Ángel Jiménez, Emilio Melero y Mario Amilivia, quien por cierto será elegido como nuevo presidente de este órgano dependiente de las Cortes de Castilla y León. Se hará de forma oficial en el Pleno del Consejo de Cuentas que se celebrará en breve. Hoy también ha sido despedido el actual presidente que durante el último año ha ejercido este cargo en funciones. Jesús Encabo. Ayer el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, afirmó que no descarta la opción de pactar en Castilla y León con el Partido Socialista. Hoy el candidato del Partido Popular y el del Partido Socialista han respondido a esta propuesta y tanto Mañueco como Tudanca han venido a decir lo mismo, que ellos salen a ganar. Que diga claramente el señor Rivera si ellos están por un gobierno que ponga a Sánchez en Castilla y León o por el gobierno de la experiencia, de la credibilidad y de la estabilidad que representa el Partido Popular. Ni me fío ni me dejo de fiar de Ciudadanos que puede hacer una cosa y la contraria no en unas mismas elecciones sino en el mismo día. Veremos. Mi aspiración es que al Partido Socialista gane las próximas elecciones autonómicas en Castilla y León. Estamos en disposición de hacerlo por primera vez y ganar las elecciones y por tanto gobernar esta comunidad autónoma. Es una cosa que no ha sucedido en las últimas tres décadas. El Partido Socialista que ha cargado hoy de nuevo contra la propuesta de carrera profesional para los funcionarios que plantea el PP. Los socialistas hablan de mentiras y de maniobra electoral y presentarán una opción alternativa. Si ganan las próximas elecciones anuncian ya un proyecto de ley. Algo serio, un proyecto de ley de carrera profesional para ponerlo en marcha en el año 2019 y si es posible hacer los primeros pagos de dicha carrera profesional en el año 2019. Hay más críticas a la Junta esta vez por su propuesta de reforma de la ley de urbanismo que Podemos califica como un despropósito. La formación morada dice que los cambios relacionados con la actividad minera favorecen a los empresarios del sector y limitan los derechos de ciudadanos y entidades locales. Por eso anuncian que van a presentar una propuesta más equilibrada. Una medida de carácter electoralista para contentar a un sector donde tal vez, no lo sé, puede que tengan bastantes amigos y por otra parte dejarle a la ciudadanía de Castilla y León un auténtico despropósito. La Unión del Pueblo León es denuncia que los presupuestos del gobierno de Pedro Sánchez para León son una réplica de los que en su día hizo el Partido Popular. No demuestra, dice, ningún compromiso con León y por eso presentarán 70 enmiendas por valor de 700 millones de euros para las provincias de León, Zamora y Salamanca. Al no tener representación en el Parlamento Nacional, la UPL presentará sus propuestas a través de Compromís, la fuerza con cuyos ideales se sienten más cercanos. Son cuentas que siempre se hacen con una visión que desestructura el territorio, una visión donde el grueso siempre va para las grandes infraestructuras que tampoco son las que la gente necesita y para concentrar en las grandes capitales. La recta final del rescate de Yulen va a comenzar en las próximas horas. Los mineros ya están esperando a que se termine de entubar el pozo en Totalán para poder bajar. Ellos tardarán como máximo 24 horas en excavar la galería horizontal que les permita llegar hasta el pequeño. El operativo coloca de nuevo los tubos que protegerán el túnel por el que bajarán los mineros. Lo harán de dos en dos y excavarán de manera manual una galería horizontal que les permita llegar hasta Yulen. No faltan medios ni personas ni imaginación para llegar cuanto antes. Los bomberos les prestarán apoyo técnico y logístico. Creo que están los mejores especialistas de nuestro país para realizar una tarea difícil, complicada. En Totalán están también más de 100 voluntarios de protección civil. Son los encargados de hacer llegar comida y materiales al operativo y de controlar los accesos hasta el puesto de mando. Todos los profesionales y todo el personal voluntario que está participando en el dispositivo tienen la misma ilusión, la misma fuerza y el mismo compromiso del primer día. El dispositivo lo forman 300 personas. Ya llevan 10 días trabajando a contrarreloj para rescatar a Yulen. La neve ha sido protagonista en las últimas horas en la comunidad. En León han recibido la primera nevada importante de esta temporada, aunque parece que no ha generado por el momento grandes problemas. Además, en Lugueros está Nacho Vicente. Nacho, buenas tardes. ¿Cómo se está viviendo por allí esta nevada? Se vive con normalidad, Nati. De hecho, esperan más nieve como la que se esperaba hoy, que finalmente se ha convertido en lluvia, porque esta zona vive de eso, de la nieve de la estación cercana de San Isidro y precisamente del acceso más corto por la provincia de León, que es el de esta zona en la que nos encontramos, la zona de Lugueros. Como decíamos, también se esperaba nieve para hoy. Finalmente ha sido agua, lluvia y lo que ha hecho ha sido endurecer más la nieve y provocar que las máquinas quitanieves tuvieran que trabajar muy duro. Hemos estado, de hecho, esta mañana compartiendo viaje con una de las quitanieves de la Diputación de León y hemos visto cómo tenía que emplearse, como decíamos duramente, para eliminar la nieve de la carretera y también de las calles de los pueblos del alrededor. Hasta aquí. No se puede pasar más adelante en esta carretera que sube al puerto de Vegarada. La nevada ha sido copiosa. Aquí habrá, sí, igual hay un metro, en algunos sitios habrá igual más de un metro, sí, sí. Y ahora toca despejar carreteras y calles. Las máquinas quitanieves no descansan en estos días, ni siquiera cuando la nieve da un respiro. Hoy esperábamos que hubiera más nieve, porque daba más nieve, pero bueno, por lo visto sube la cota y es agua. Efectivamente, de madrugada la nieve se tornó en lluvia y esto condiciona el trabajo de la maquinaria. La nieve hoy, sí, es poco común que sea así. Está muy dura porque está, como llueve, cambia agua y se quita bastante, bueno, mal. Tenemos la... el tractor agarra mejor en el suelo, pero luego la nieve está muy pesada, entonces se quita bastante mal. Es un cambio que no es muy normal, la verdad. Localidades como Redipuertas son poco menos que un desierto blanco. La ausencia de vecinos facilita el trabajo de la quitanieves. Bueno, sí, aquí viven pocos, la verdad. Hay pocos vecinos en este pueblo y en casi todos los de este ayuntamiento, pues ahora de invierno queda poca gente. Pero claro, aunque queden pocos, hay que abrir y además abrimos todos los días. Despejadas las vías principales, la máquina sigue su camino. Todavía quedan muchas toneladas de nieve por despejar. La lluvia no corta el tráfico. Con ese laconismo se observa cómo la circulación se recuperan las carreteras leonesas, aunque tampoco se vuelve muy sencilla. Mientras la cota de nieve sube de los 1.500 metros, en los últimos coletazos de la alerta naranja, que preveía hasta 30 centímetros de nieve, toman el relevo otras dos alertas amarillas por acumulación de precipitaciones y por rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. Hay que mantener la precaución. Se va bien por la carretera. No hay problema. Se deshace. La nieve se deshace y no... Se circula bien. Durante la noche llegaron las últimas nevadas, que mantuvieron cerrados dos tramos de carreteras, en la LE 126, en La Baña, y en la LE 333, en Puebla de Lillo. Situaciones que van remitiendo a la espera de nuevas previsiones de nieve para el domingo. De momento, la lluvia es ahora la protagonista. El tiempo va mejorando y el temporal de frío y nieve comienza a despedirse ya de la provincia de Palencia. La nieve ha dado paso a la lluvia. De hecho, se espera que caigan hasta 40 litros por metro cuadrado. En la montaña palentina, en concreto, en Belilla del río Carrión, está Alba Míguez. La situación en Palencia va regresando poco a poco a la normalidad. No hay problemas destacados en las carreteras, tampoco en la red secundaria. Y tan solo queda nieve en algunos municipios de la montaña palentina. Por ejemplo, aquí, en Belilla del río Carrión. Sin embargo, las intensas lluvias de las últimas horas están acelerando el deshielo. Y estos restos de nieve no van a tardar en desaparecer. De momento, y aunque no se esperan importantes complicaciones, se mantiene activada la fase de alerta ante la previsión de nuevas nevadas. Aunque todo hace indicar que hoy, al menos aquí en la montaña palentina, las fuertes rachas de viento y también la lluvia van a ser las grandes protagonistas. Todavía no están cuantificados los daños, ni tampoco el número de lechones afectados. En la tarde-noche de este martes, un fuego ha quemado una nave de una granja porcina en la localidad vallisoletana de Pollos. Se calcula que podrían haber muerto entre 7 y 10.000 lechones. La Policía Judicial ya investiga lo sucedido. Por fuera, apenas se aprecia nada. Son pocos los signos externos de lo ocurrido en el interior de una de las naves de agropecuarias Casares. El tejado quemado y los huecos por donde salieron las llamas son los únicos indicios del suceso. Solo se ha visto afectado uno de los seis recintos con los que cuenta la granja, la zona de Destete, donde llegan los lechones más pequeños, los recién nacidos. Miembros de la Policía Judicial están en el interior de la nave que se ha quemado investigando la posible causa. Todo apunta a que podría ser un cortocircuito, pero no está claro. Se trata de una granja puntera que cuenta con muchas medidas de seguridad. Medidas que han impedido que las llamas afectasen a más partes de la granja. Al parecer, el fuego se produjo sobre las seis de la tarde y no se ha visto afectado ninguno de los 17 trabajadores que aquí desarrollan su labor. Junto con la policía, la granja ubicada junto a la autovía de Castilla, en Pollos, llegan representantes del seguro. Es una empresa familiar que ocupa estas instalaciones desde el año 2001. Una fábrica que es referente a nivel europeo en producción porcina. De hecho, en los últimos años se ha recibido varios galardones por su saber hacer. Desde ayer es obligatorio que todos los productos lácteos elaborados en España muestren el origen de la leche en su etiquetado. Además, se podrá informar sobre la región o la comarca donde se ha ordeñado. La nueva normativa llega con un año de retraso, aunque con la satisfacción de los ganaderos. Ya podemos ir en busca de este nuevo logotipo en las zonas de lácteos del supermercado. Hasta ahora solo figuraba en la etiqueta dónde era envasada. Ahora la leche y sus derivados, como batidos, yogures, quesos, tendrán que indicar el origen siempre que represente más del 50% de los ingredientes. Este es uno de los BRICS, en este caso de marca blanca, de todo este lineal que vemos aquí en el que ponga claramente origen España. Eso sí, todos los envases a partir de marzo tendrán que acogerse a esta normativa cuando den salida al stock existente. Esta mantequilla, por ejemplo, procede de Austria. El marchamo ayudará a diferenciar en un solo golpe de vista si queremos lo español o no. Los ganaderos ven así tomada en cuenta una vieja reivindicación para defender el producto nacional. Era importantísimo que el consumidor sepa y pueda decidir qué leche consumir. No se le puede obligar a consumir una leche determinada, pero sí que sepa y que esté concienciado de que cuando consume leche española está haciéndose un gran favor porque la leche española tiene garantía de calidad. El nuevo reglamento tendrá un periodo de evaluación de dos años. Proyectos como campamentos para niños con parálisis cerebral o la creación de huertos ecológicos para personas en exclusión social son solo algunos de los nueve proyectos solidarios elegidos por empleados de BBVA en Castilla y León. En total, la entidad ha otorgado 54.000 euros destinados a diversas causas de las que se beneficiarán casi mil personas en nuestra comunidad. A lo largo de estos años, en todo el territorio nacional, hemos participado más de 14.000 empleados. 14.000 empleados que hemos votado los proyectos que se han presentado y hemos otorgado más de 1.111 ayudas a 1.111 proyectos. Los alumnos y profesores de restauración y de cocina del Centro Integrado de Formación Profesional Ciudad de Zamora participan hoy en un encuentro transfronterizo con la Escuela de Hostelería y Turismo de Lamego, en Portugal. Intercambian experiencias y también comparten modos de trabajar. De todo eso se está desarrollando en esta actividad que también quiere dar proyección internacional a los estudios de FP. El intercambio entre la Escuela de Hostelería y Turismo de Lamego y este centro zamorano donde se imparte restauración y cocina supone un paso más en la cooperación transfronteriza con Portugal. El contacto entre centros educativos ayuda a que alumnos de ambos países hagan prácticas al otro lado de la raya. Mandar un alumno de grado medio, por ejemplo, a una empresa en Portugal es costoso porque no sabes muy bien dónde le mandas ni cómo le mandas. Sin embargo, si tenemos un contacto con un centro portugués que a su vez está haciendo formación con sus alumnos en distintas empresas, pues es más fácil. Es uno de los objetivos de este programa que busca estudiantes mejor preparados. Microiniciativas de cooperación de proximidad porque tienen un formato más flexible y tienen un impacto más directo en los ciudadanos para contribuir a la mejora de la calidad de vida y al desarrollo económico de los territorios de uno y otro lado de la frontera. La actividad dura dos días. En el primero visitaron empresas de queso, aceite o mermeladas artesanales. En el segundo se ponen manos a la obra, con catas micológicas de queso y vino o la elaboración de un menú netamente zamorano. Tenemos que ayudar a que estos chicos sepan valorar nuestros productos. La próxima semana los zamoranos devolverán la visita a Lamego. Allí conocerán los productos de la región norte portuguesa y sus técnicas de trabajo. Dos castellanos y leoneses están seleccionados para el que está considerado el premio más prestigioso de Promesas de la Alta Cocina. Una de ellas es Ana Drosik, es una estudiante de un instituto avulense. Ana Drosik es ucraniana, pero los últimos cinco años los ha pasado estudiando Cocina en Ávila. Ahora ha decidido dar un paso más y ha sido una de las 50 seleccionadas de la primera fase de la séptima edición del premio Promesas de la Alta Cocina de Le Cordon Bleu. Ya ha grabado el vídeo de la receta de codornizasada con dos guarniciones con la que pretende pasar a la final, un plato que quedará marcado por sus raíces. El plato es bastante francés, pues quiero mezclar como fusión de dos cocinas, de mi, de Ucrania y de Francia. El 27 de febrero se sabrá quiénes son los días finalistas. Para Ana, todo un reto. Si paso al final, se me abre una oportunidad para ganar y con eso poder aprender más, porque es una escuela bastante prestigiosa. Porque su sueño es ser algún día profesora de cocina y qué mejor que ganar alguno de los dos premios de este concurso, uno de ellos valorado en 23.000 euros para estudiar durante nueve meses todas las técnicas de cocina y el segundo de 8.500 euros para especializarse en una disciplina concreta durante tres meses. Este año se cumple el quinto centenario de la muerte de Leonardo da Vinci y muchas exposiciones le rinden homenaje. Una de ellas está en el Museo de la Ciencia de Valladolid, donde se puede visitar hasta el 23 de abril las máquinas de da Vinci, una muestra que llega por primera vez a España después de visitar ciudades como Múnich, Frankfurt o Lisboa. Con ella nos vamos. Adiós. Este engranaje helicoidal se utiliza en los limpia-parabrisas. Esta escalera de asalto es muy parecida a la que usan los bomberos. Leonardo da Vinci fue un visionario, un adelantado a su tiempo que dejó un valioso legado. Que él además escribía con escritura especular, era de derecha a izquierda y había que leerlo con un espejo, y fundamentalmente en latín. Entre escritos y bocetos, unas 7.000 páginas. Describió la guerra como una locura bestial, pero en sus bocetos aparecen carros falcados como este. Una muestra que no solo se ve, sino que también se toca. El diseño, el boceto es de 1487-1889, cuando se encontraba en Milán, y funciona así. Se le da vueltas. Yo lo estoy haciendo con la mano, pero se haría con los pies. Entre sus inventos, sus pinturas. Aquí encontramos a la Yoconda, famosa por su mirada. De un lado o de otro, ella siempre observa al espectador. Pintura, poesía, fue escritor, fue anatomista. Es decir, una gran cantidad de campos del saber. Creo que eso es la última vez que lo hemos visto. Una muestra que reúne más de 50 réplicas de inventos reconstruidos por artistas italianos con materiales del siglo XV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!